En el barrio del Jabonero hay caídas, resbalones, hay todo tipo de sinvergüencerías y todo tipo de cosas chéveres, de cosas buenas. Entonces hemos hecho una radionovela que le hemos puesto de nombre En el barrio del Jabonero. ¡Hey! ¡Psst, psst! ¡Sí, sí, ustedes! ¡Vengan conmigo! Les voy a hacer un recorrido, un tour por mi barrio. El barrio del Jabonero le pegaron. En el barrio del Jabonero, historias de pandemia. ¿Por qué una radionovela en estos tiempos difíciles de pandemia? Por eso mismo, porque la pandemia, dos años de pandemia, ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos. Aquí viene lo potente de las radionovelas y es que creo que es otro tipo de escuela. Como profesora y como mujer indígena, creo que las herramientas para acceder a información y las herramientas para entender como un mundo más amplio, han sido muy limitadas para la población indígena. Todo el mundo sabe lo que es una novela, pero lo que todo el mundo no sabe es que la radio, que se inventó hace 101 años, comenzó transmitiendo radionovelas, radioteatros. Todavía no había ni música ni noticias, sino los radioteatros eran la programación diaria de la radiodifusión, en América Latina al menos. ¡Ari! Empresa minera en Yucata, Pandana Chihupi, Paica en Yucata, Rimahuarkayami. Y usted, Magdalena, me orientó a mí con el tema de las drogas, ¿se acuerda? ¡Ah! Yari, ni vi. Yo no sabía nada de eso. Hasta que apura caspayami, ali, yuyeikunata, yukchiri. Sí, pero hay que este repítelo sin correr mucho, dale un poco más de intención. Para defender los derechos de la naturaleza. ¡Nya! ¡Sinayata feminista! ¡Warmicunapa! ¡Derecho kunata! ¡Uakay chingapa! ¡Sinayata! ¡Wawakunapa! ¡Kari! ¡Warmicunapa! ¡Derecho kunapas! Me parece increíble que se pueda, de entrada, vincularle el quichua con estos temas, ¿no? Y que también vayan guaguas escuchando que en el quichua también podemos hablar de aborto, que a través del quichua también podemos pensarnos de un mundo más diferente, un mundo más justo. Hablar de la homosexualidad, hablar de la sexualidad en general, temas de género, de feminismo, no sé, de todos los temas que están abordando en esta red de novela, que también se vaya vinculando, también pensando en la gente que no lee y escribe, porque en las comunidades de indígenas todavía hay gente que no lee y no escribe. Es el grupo ecuatoriano Bocapelo. Es un grupo solo de voces, que hace música tradicional, y ahora nos va a colaborar por tercera vez en una red de novela. ¡Se está corriendo, Bisú! ¡Se está corriendo! Señor policía, estamos en una fiestita familiar. Tuvimos que grabar cada personaje por separado, por la pandemia, en el estudio, y después de aquí, en edición, mezclarle. Son casi 15 personas grabadas por separado, por cada canal, ¿no? Y después en la mezcla final, y ya va el grupo. Yo no me pongo eso. Y yo tampoco. Eso es cosa de demonio. Perdón. ¿Cómo dicen ustedes? Capítulo 7. Manchanaya y Mijayungui. Esa está buena. En ese tono, así. Ahí se equivocó. Hay que repetir usted este párrafo. Sin aspa, zapimanda pachayamkaita kajarina kanchi. Y matanipangichi. Se puede hacer que la gente se identifique con la novela, con su propia vida, y también se pueden hacer propuestas, como hablábamos de los huertos, de la medicina tradicional, de vencer, de prevenir la violencia. Con él ganamos la alcaldía, así dicen. Ari, Ari, tu cuicunami, amaruta kategrinchi, sinapas, masemaru, y matanengue. Nos tiramos al río. ¿Listo? Ya vas a terminar. 191. Jari es masculino y femenino, entonces lo femenino y masculino habita en cada ser vivo, sea piedra, sea hombre, sea mujer, cis, en todo. Entonces, por eso no existe. Pero como Jari Warmi se podría entender como... Como trans. Ajá, como persona trans o homosexual. Como la diversidad. Cuando unificas muchos términos, se tecnifica muchísimo. Y el quichu, una de las formas, digamos, nuestras es el sentido. No tanto por acá, sino por acá. Entonces, eso se pierde. Capítulo 1 Mi Yayayapa Marcawan La radionovela tiene un enfoque ecológico, tiene un enfoque feminista y tiene un enfoque ciudadano, que de eso se trata. Así que ahí tenemos el chawarmiski, no sé quién ha tomado. Si es que alguien quisiera probar. Todos vamos a probar más luego. Sí. Después del ritualito, probamos todos. La coladita morada con aguas de pan y el chawarmiski, aunque sea gota a gota, pero para todos. La coladita morada con aguas de pan y el chawarmiski, aunque sea gota, pero para todos.